Que no lo van a lograr, a que no, a que no, a que no, a que no, y a que no me apague el mambo mío, no, a que no me apague el mambo mío, no, a que no me apague el mambo mío. Muchas preguntas que le hacen, ¿de cuánto, cuánto? Bueno, yo no podría decir, porque el equipo de Compea es un tremendo equipo y vamos a tratar de ganarle. No sabemos en cuántos juegos, pero realmente nosotros venimos con el mismo espíritu que lo hicimos ahora, tratar de hacerlo con el equipo de Compea. Y el equipo de los caciques es un equipo que tiene la moral bastante en alto y tiene la experiencia de ser campeón en varias ocasiones. No, mentira, nosotros. Y esa experiencia se va a imponer sobre el equipo de Compea. Mamá, dime, ¿cómo va a quedar? Yo canso que nos vamos a los 9, un 9-5. ¿9-5? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuánto? ¿Hemos entendido un 9-5, Tomás? A un 9-5, Tomás. A un 9-4. Nos vamos al máximo, Pablo. Nos vamos al máximo. ¿Y apuesta a nosotros? ¿Entonces no es excelente? ¿También lo miento? Bueno, es como dice Panamá, esto va a terminar en 6 juegos. 4-2. Vamos a ir ahí. El equipo de nosotros es un equipo duro, completamente. Es un equipo que batalla, sólido y que juega con amor. Nada más. Dígale, primo. Ureña, dígame, ¿cómo se siente después de estar de nuevo otra vez en las finales? Bueno, para mí es un gran honor de nuevo porque este equipo es un equipo guerrero. Y desde que el domicilio que comenzamos a jugar, hemos sido campeones dos veces. ¿Qué le espera a Compea con ustedes? No, están presos con nosotros. ¿Están presos? ¿Cómo usted quiere terminar la serie? Les vamos a mandar que ganen dos juegos. Que ganen dos juegos porque... Para compartir sin más. Para que cojan más ánimo con nosotros. Dígame, ¿qué entonces? Ellos saben que si el equipo viene completo, conmigo no salen. Ahí mismo, ahí mismo. Se lo pueden mandar a ellos por correo que conmigo no salen si tienen completo el equipo. ¡No! ¡Oye! 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 A lograr a que no, a que no, a que no, a que no, a que no. Y a que no me apague el mambo mío. ¡No!